Una de las formas de robo que se ha convertido en el pan de cada día es el que se realiza con motos lineales. Por ejemplo, se ve a dos sujetos en una moto tipo scooter. El de atrás baja y arrebata el celular a una jovencita que camina por la Plaza Bolívar de Pueblo Libre. Los delincuentes emprenden su fuga, pero el serenazgo logra cuadras más adelante intervenirlos. Esto ocurrió en el 2015. Ya cuando van dos personas en una moto, la intervención tiene que ser inmediata. Ojo, no es necesario que en lo de las motos tengan requisitoria. Según reportes policiales, el 59% de asesinatos por encargo y asaltos se usaron motocicletas en el 2015. Lo curioso es que justamente ha aumentado la venda de estas unidades. 70 mil en un año, mientras que las mototaxis llegan a 100 mil. Los principales compradores, jóvenes entre 23 y 35 años. Está dándose un fenómeno muy parecido al de Brasil. Frente a la congestión que se genera en las calles, la respuesta es adquirir una moto lineal para poderse reemplazar más rápido. Evidentemente genera otro tipo de conflicto. En un informe de la DIRICRI, en el 2014, hubo 288 crímenes a manos de delincuentes a sueldo. Mientras que en el 2013, fue de 343. Yo creo que los cascos deben ser tipo gaviota, cortos, cortos que se vean el rostro de las personas, no para poder identificar. Para las autoridades, la única manera por ahora de frenar esta ola delictiva es realizando constantes operativos. Gracias. 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 Gracias.